¡Sick Jacket of the Sick Ass Psycho Realm! ¡Y con mis máscaras! ¡Están viendo Dios Barras! ¡Qué onda loco! ¡Liga Dios Barras! ¡Ah, qué noche tan increíble! No lo pude imaginar nunca, en toda mi vida. Pero ahora próximamente tenemos otra batalla. Batallón, sí. Así lo dijo Keirón, entonces así es. A mi lado, derecho, desde KDF. ¡Lobo Estefario, preséntete! ¡Lobo Estefario, sílaba crónica, gang, merci bad, apoteosis, mafia! Ya se la saben, cabrones. ¿Hay un ruido o qué pedo? No sé por qué, pero cada vez que ya le está por el escenario, siempre me dicen papecito, no sé por qué. Aquí en mi lado izquierda, desde Chicago. ¡Juan Zarate! ¡Qué tranza, qué tranza! ¿Cómo estamos, DF? ¿Sí me escuchan? Juan Zarate, los rudos, baby. Me dijeron, Juan Zarate. En México no les gustan los gun bars. No rapees en inglés, güey. Usa pura métrica. Dije, a huevo, soy un fucking rudo, pero saco la técnica. Fuck that, soy un fucking rudo, saco la técnica. Tengo la mente tan bruta, luego mi gente tan ruda, lo dejo vegetal. Y toda la gente disfruta. Eso fue un doble sentido. Ya va cambiando la ruta. Esto es un anticipo. Pistola tan grande para dispararla, soy el manotas, hijo de puta. Yo no vengo a tirar personales, gente. Si me tira personales, está personalmente. Yo no lo conozco, lo personal a este. Y su vida personal me vale verga personalmente. Pero sé que perdiste en la Red Bull, niño. No pudiste, ojo por ojo, contra el asesino. Bueno, está visco, está visco, güey. Entiendo, no hay pedo. Pero si no pudiste contra el asesino del free, ¿qué vas a hacer contra un asesino a sueldo? Este parió lobo, naciste con una condena. Lobo mal parido por ser un hijo de perra. Este güey tiene cara de que se empeda y grita, puro pinche cártel de santa la verga. Tú no puedes comprar el respeto. No te alcanza para eso. Ya me contaron que por un par de pesos improvisas en el metro, pendejo. Ahí estoy yo en fila primero en la hora pico. Con el pinche filero para que vean que ahora pico. Mientras todos se ríen de este pinche culero. ¿Estás la hora pico? Fuck it, fuck it. Ando más tronado que un gringo en 5 de mayo. A este tipo lo rayo. Filero hecho de dientes del muelas. Este es un pico de gallo. La venganza es fría. Y tú el hielo llamas, pero no eres Cooper. Yo, bilingüe, es Cooper. Cooper, no había campo, pero Cooper. Hoy vine a dar recogidas. Uber. Saco la cal en caliente. Le tiro un par a tus parientes. No quiero paz, no soy paciente. Madre, Hijo, Espíritu Santo, ¿estás su paciente? Tengo colmillo con la pluma por si andaban con pen diente. Tengo dos pitches diferentes, pero igual calientan gente. Eso no es José, José, cuando canta la cuarenta y veinte. Juan Zárate, pinche viejo panchero, que solo grita y hace ademanes para ocultar que rapea culero. Te enfrentas al estilo más negro como cara de minero. Yo esperaba gueto fama y este no es famoso ni viene del gueto. No me hables de street, que tú no sabes na' de calle, güey. Si a temprana edad le corriste de Tijuana a USA. Después de esta batalla no querrás volver a Mex. Vengo más violento que el viento que huele a sangre de Tepito, la Morelos y a Catepec. Me siento como una inmobiliaria, porque hoy vine a darte piso. Juan Zárate, si San Juan te hubiera conocido, te hubiera ahogado en la pila del bautizo. Debería llamarte Harry Potter por tu pinche rapechizo. Eres una máquina en Las Vegas con tres bars, te dejo vacío. Se nota que por esa cara de idiota que hace tiempo no tiene sexo. A pesar de que estás viejo y te llamas Juan, no podrías ser un Don Juan con ese cuerpo. Tu mentalidad de morro chaqueto, mencionando a Can Cerbero. Cualquier hijo de puto y quiere ganarse fama mencionando a los muertos. Que sus balas vuelan, vuelan como rolas de Magneto. No importa si tus balas vuelan, si no puedes dar ni un tiro certero. Además que esas barras las saca cualquier morro chaqueto. De a Bellas Artes o a cualquier metro. Y de esas barras te encuentras un repertorio completo. Ahora déjame contestarte. Yo trabajo en el metro y eso no es denigrante. Es más denigrante sentirte bien rapper y andar en el club de la comedia soltando chistes de comediante. Dice que estoy gordo. No me aguito por ser gordito. Acabo que el lobo siempre se la sopa los tres cerditos. Y siempre me tiran de ser comediante. Eso es lo típico. No es lo mismo ser comedia, ser el ridículo. Yo también sé contestar, puto. Mira, güey. Me manaron un whats como a las 2-3-S. Mismo mensaje dos, tres veces. Me dijeron que por dos, tres meses, tu morra te engaña con dos, treses. Y de ahí comen todos, güey. Ese es un pastel de tres leches. Tú no te cuadras en la mesa redonda con los jefes. Yo disparo con este. Es un doble sentido cuando tiro. Porque yo te engaño dos veces. ¿Quieres acción? Yo traje una selección. No te marques. Ando bravo. No le temo. Tiro al blanco. Si es un tiro de esquina, güey. Lo traigo guardado. Mejor saca una vela y reza a Dios Santos. Que no estoy en su liga. Esto se pone Messi. Puro tiro a cabeza, puto. Eso se llama Borghetti. Vamos a la Azteca. Saca la reta. Si tiro afuera, güey. Saque de meta. Saco la meta y retumbo. Azteca. Saca la reta. Saque de meta. Y puto. Yo soy el macho. Mira, güey. Yo soy el macho. Alfa. Beto. No se me acaba la letra. No me hicieron circuncisión. Soy un pasado de verga. Saco la larga. Saco la corta. Cuando Juanillo las truena, parezco mi tío bailando norteñas. Está pensando qué contestarme. Eso ya estaba pronosticado. Claro. Este es un lobo domesticado. Saco este pari. Yo no fallo. Explota. Barril tan grande. Si disparo, sale el chavo comiendo una torta. Es que vi estas líneas entre líneas de coca. Llega el Juanillo con su tropa. Tu morra embarazada sacó el niño de la rosca. Luego me río manejando con carriola en la carroza. Esos no fueron sobrecabeza, güey. Van para adentro. Velorio de Juan Gabriel. Quemos de puto en el templo. Le quito los clavos a Cristo y clavo tu caja de muerto. Es Juan Sárate. Los rudos. El mundo no es hardcore. El hardcore soy yo. Soy el cabrón con más dientes que un castor. Mis rap son tan puercos que quieren meterlos al rastro. Eres tanto hoy que tu próximo patrocinio será Hasbro. Decenas de llamanes en este pasto. Es porque vine a cambiarle el guión en esta obra de teatro. Aquí yo soy el principal y tú eres el de reparto. En esta obra negra tú eres el chalán y yo soy el maestro. Llegaste presumiendo muchos huevos bajo el panto y te vas como presidente en Cuba porque te castro. Mis barras son energéticas. Tus barras flacas dietéticas. Tus garras se ven bien guarras como porrista del Club América. No tienes nada de técnica. No tienes nada de métrica. Tu rap necesita autotune y tu cara algo de rétrica. Goddammit. Lobo este pario es el max level. Wax temen. Yo vengo al frente de mi gang como Jack Steller. Tus haters contra mis fieles. ¿Crees que pueden? Si te despierta el ruido del tren y estás atado a los rieles. Este es el único Juan que nunca ha visto la parte de atrás de un saguán. ¿Sí, Juan? Tú como Juan, tú como Juan, Pablo II de Dios eres un pan. Yo soy un semidios como en la coca Pablo Escobar. Soy Juan Manuel Márquez porque te voy a noquear. Tú como Juan Gabriel a media gira te vas a cuajar. Decías que venías bendito por un santero de tepito. Mi chavo, aquí está el estepario que es más bravo que el barrio mismo. Tus rolas, tus tracks, tus trampas y tu trip en el hip hop. Tiene dos palomas azules porque eso ya está muy visto. Y el máscaras juega el papel de Bin Laden aquí. Porque trajiste tres atentados directo a nuestro país. Los tres son terroristas. Terro, Juan y Nar M.C. Porque los montó en un avión con la única misión de morir. Dame ex a ti, bichi. Esta batalla iba a ser en Los Ángeles. No hubo forma de que fuera para el norte. Pues no que muy malote. El pinche lobo no tuvo para el coyote. Y soy gorila. Planeta de los simios es mi gueto. Soy guerrilla. Vine a matarlo pero el monqui lo mató primero. Chalino en mi radio. Corridos, alterados, centenario. Ando de poca en tu barrio. Platicando con narcos, sicario. Nada raro si meto el fierro a su vocabulario. Fierro. Dice Juancho, chavo ruco. A huevo, a punto. Y marco a este niño puto. Y mancho su mameluco. Falta que entrenes. Soy una bestia cruzando por México. Aquí no te salvan trucos. Yo nací en Tijuana, güey. A mí no me clavas lo de pocho esto y pocho lo otro. Yo lo coloco. Treinta y ocho. Yo lo coloco. No le trate loco. Date quieto. Date loco. ¡Vale! Yo no sé nada. Cuarenta y cuatro quita uno. Ayotzinapa. Dice que es muy franco. Toda la bandilla. Una bala perdida. Y franco escamilla. Es cómico. Es cómico. Barra tras barra tras barra. Alcohólico. Hoy va a haber carne del lobo en los platos del sónico. Yo no tiro por internet ni nada de eso. Estamos cara a cara ahora. Eso no tiene chiste. Sale cara a cada broma. Tú no estás tu morra cada hora. Juancho agarra carambolas. Pego por todos lados. Estoy jugando carambola. ¿Saben lo raro? Que yo también vengo de barrio raro. Chicago. Ciudad de los osos. Toros. Salgo mal en el coco. En una luz roja te apuntan una luz roja y te apagan el foco. Hasta un pinche ataquero esconde un 22 debajo del trompo. Los pinches güeros no nos quieren. Nos gritan mojados. Acá regresamos y nos gritan pochos. Que no somos de aquí. Que no tenemos cultura. Que hablamos muy mucho. No tenemos cultura. ¿A poco de morros todos no querían ser cholos? ¿O acaso el hip hop nació aquí al lado del chopo? Allá nos peleamos con Donald Trump güey. Ese puto está loco. Nos vale madre. Protestamos. Banderas. Verde, blanco y rojo. ¿Acaso tenemos más orgullo nosotros? Pero eso no es para todos. Eso no es para todos. Nomás a los perros que ladran. Que si no vive uno aquí, que no la arman. Luego viene un rapero de España y igual se la maman. ¿Quién es el malinche? ¿Quién es el fucking malinche? Para mí, la cosa es que no entienden la maña. Un mexicano vive donde le da su puta gana. Y para mí, mira güey, y para mí todos son banda, son familia. Están bienvenidos a mi city. Porque si Donald Trump pone un muro, nosotros ponemos graffiti. Mira güey, escuchen cabrones, estamos hechos de la misma tela, cortados con la misma tijera. Aquí en toda la tierra de México, Estados Unidos, España, Inglaterra. Por todos saben, todos saben que puedo ignorar a un medio round porque piste güey me la pela. Y los fans de Lobo juraban que me ganaban, hasta hicieron apuestas. Quien no conoce a Dios, barras a cualquier santo le reza. ¡Juan Zárate, nigga, los rudos! De mi lado están los más fuertes, imposible que no te dobles. Merci badia, potejosi, son mis balas y el revólver. Disparo y disperso los sesos de este cuerpo que va pa' la morgue. Este puto quiso hacerse comer, si alpa ya no comer más frijoles, chale. Que al chile hoy se comerán tus restos estos cuervos de Londer. Nunca pueden pararme cuando tomo el ovoide. Nunca pido paro a nadie, puto. Me la rifo de a Soldier. Sé que le pediste paro al grave, puto. Y eso no es de hombres. En los tuyos no hay número uno como en los androides. Hoy vengo por un MC muy débil. Me refiero a ti, puñetas. Mañana agarro un arma y le disparo en la cabeza de un MC que tenga más fuerza. Pasado mañana ya estaré conquistando el planeta. Y hasta me dicen Heisenberg porque estoy lleno de metas. Me estresa, estresa a cero. Cuando el trasero de este cerdo lo regreso en piezas. No traes ni tres tracks. Mi tradición es llenarte el hocico de piedras. Para evitar que fluya tu saliva y tus letras. Y que de tu hocico ya no salga más mierda. Eso quiere decir que ya te convertí en mi presa. ¿Lo entendiste? Me vale, verga. Pues esto es material y mezcla. Como construcción en obra negra. Tú pagas porque te ve. Esto se llama contraentrega. Un pirata de barba negra. Estizando las velas negras. Al timón del perla negra. En el danzón de los vergazos Tercer Dan en cinta negra. Estás frente al general. Y te han tocado bolas negras. O sea que te toca marchar directito a la verga. Mi estilo brusco. Ves, dirá tu gente de negro. Todos van a estar de luto. Me luz con que es un insulto. Tener que matar un ruco. Que te aseguro que ya te utiliza pañales pa' adulto. Inculto. El curso de las balas cambia. Así te tiembla el pulso. Yo es Rapunzel cortante. Y tú un comediante puto. Tú no eres un comediante. Eres un chiste de mal gusto. Esta subdivisión de raperos se tiene mucha estima. Su crudo lastima. Su cruda lastima. Mi crudeza alma. Y te crucifica en vida. Mi boom en la tarima. Ese estilo sub-zero. Pues congelo a estos subordinados raperos. Cuando creían que iban en su vida. Pongo su culo en su pasta. Es la única forma que vendas algo en su vida. Y apareces un sub-urbio. Pide un sub-sidio. Porque te dejé hecho ruinas. Por esa cara de pendejo. Por esas rimas cerizas. Por no poder verte sin cagarme de la risa. Por esa nula inteligencia. Y como puro pendejo te infla. Tú podrías ser el nuevo integrante de la santa grifa. Santa. Santa putiza. Cortesía de estas neuronas. Hoy es tu primer beso. Y va a ser con la lona. Nunca eres guapo para nadie. Ni siquiera para tus exnovias. Te decían que eras bien pistola. Porque siempre te cortan. Aborta. Que te observé un poco en YouTube. Tienes un feed con Mr. Shadow. Donde la sombra eres tú. Ya estás viejo, Juan. Al igual que todo tu crew. Son viejos que no enseñaron. Estos son old sin school. Vienes de culo parado. Para dos o tres rimas buenas que te he escuchado. Se me hace demasiado. Si suya mato al grave. Y el día de hoy yo te mato. Nosotros somos el Dream Team. No dejamos que Chicago toque el aro. No es raro. Que mi rap brille más que estrobos. ¿Estás llorando? ¿O por qué traes los ojos rojos? La puse manchada como cada día. 28. Y para tu desgraciada suerte. Tengo mirada de toro. Tengo los punchlines de un verso. Tu repetitivo como un coro. Yo soy 24-7. Como los churros del moro. Te presentaste con el Dios Barras. Después de estar en tu velorio. Y sufrirás eternamente. Pues te mando al purgatorio, loco. Hoy soy la locomotora. Y dejo la competi plana. Mi mente vale por dos. Como Master Chief y Cortana. Yo también tengo un cuete. Y se llama Tony Montana. Cuando. Cuando. Le dejo la cara cortada. El mundo es mío. Te grita en la cara. Te vi en un video. Posando unas botas con luces. Super chacas. De traerme este pinche naco. Me hubieran traído un cabrón que me cante bachata. Tu rap es de la tercera edad. Ya ni con Viagra la levanta. Ya déjense de traer estas mamadas. Y traiganme al Tata para una revancha. Ya viste Nandito. Como esta diez track conecta más que diez tracks. Tu próxima novia. Búscala con profílica. Porque te dejé hecho mierda. Round tres cabrones. Tú eres wasa, wasa. Tú no eres como Vico Chinchick. Motherfucker la rata. Oportunista. Te tratas de agarrar de la fama. De la artista. La escena de batallas de rap. Ridiculizas. Si vuelves a Cali. Bandera de Japón en tu camisa. Es el gusano de la gran manzana. Trae corillo con las cejas depiladas. Dice que jala gatillo. Pistola de agua. Si fuera el bombillo. Hace rato que te rompo la cara. Hace rato que te rompo la cara.